¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver la repetición, Fernando Es el resultado de atacar Sin cesar la final En el segundo suprano Y es que seguimos con el partido 1-0 Benítez Se mueven en campo, rival tratando de hacer daño Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Leandro Díaz Quizás esto pueda terminar bien Muy bueno el ciento atrás Muy cerca ¡Brigente Larguero! Otro tiro de esquina más El córner que llega al área Benítez Y ahí la tiene de nuevo Leandro Díaz Julián Fernández Sigue sin parar Gana Terreno Esto puede terminar en gol Rechaza el balón Estaba pidiendo por apoyo Seguí los tiene ¡Lampagueante actuación del arquero! La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal Ha entrado muy bien Leal Alberto Urbaiza Pega en la vuelta Tratando de circular ¡Ahí está! ¡Todo diferencia en el marcador! La tranquilidad que andaba buscando La acaban de conseguir Y luego tenemos que hablar de repetición Cuando empieza la jugada Ese pase atrás magistral Salió, hermano Una jugada perfecta Un tiro muy fuerte de media distancia Que el arquero nada pudo hacer Benítez Y este es el final De lo que llamaron posesión Mauro Pitón Sánchez Miño Apenas un minuto De tiempo añadido Avanza bien en el ataque Esto es lo que en el fútbol Suele llamarse un tiro de esquina Aquí vemos otra vez El gol Mario Contámelo por favor El árbitro que nos dice Que se ha terminado La primera parte Ha sido hasta ahora De momento Por lo menos Una de las figuras del partido Por fin volvemos a ver Aquel jugador Que todos esperábamos De metiendo pelotas En profundidad Para sus compañeros Hoy Un espectáculo El árbitro que nos indica Que arranca el segundo tiempo Del partido Bueno Después de una buena charla técnica Los jugadores Tienen que volver a verse las caras Balón cargado de peligro Reciben bien en el área Buena Ahí está Con esto Tiene la diferencia A tres goles Disfrutemos otra vez De este centro Que permitió Que los Otros resultados Sorprenderían A esa distancia Tan cortita Que había Se alejan Cada vez más Tres a cero De momento Mantiene la pelota Y se acerca Atento Es que ahí tiene chance Y está Gol Gol Este sí Que es un pedazo De jugador Fernando A pesar de lo bien Marcado que estaba Qué golazo Que marcó Y por ahora El marcador Tres a uno Qué dura barrida Esto merece Al menos Amarilla Y esa infracción Resulta en Amarilla Despeja bien Ese cintro Bien ahí Para quedarse De nuevo Con la pelota Y en su propio sector Ojo Que este Tiene potencial Enzo Kalinsky Brillante cambio De juego Bien ahí Para repeler El disparo Y ahí le llega La ayuda Mirá donde viene Recuperó la pelota Esto termina El saque de Erco Y nada más Se viene un cambio En este equipo Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De genio A volar Esa pelota Excelente El bloqueo Viene la pelota Al área Buena pelota Le era chica Excelente Robo de pelota Ya la tienen Leandro Díaz Alberto Ahí tienen Una buena oportunidad De contra Y hasta acá Terminó todo Una lástima Navas A mí me parece Que pueden terminar Con algo bueno En esta jugada Alberto Buena acción defensiva Mauro Pitón Avanza firme Con el balón Se viene el tiro De Kinnall Y ya lo prepararon Ojo Córner Al corazón Del área Y en las manos Del arquero Va a terminar El peligro Claro propósito De este equipo Seguir en ataque Ahí gana muy bien El duelo Avanza Hay recorte Valaria Salvó al equipo En esta jugada Levanta la pelota Levanta la pelota Al corazón Esto lo deja Solo uno Señor director Por favor Otra vez Las imágenes De este tiro De esquina Así es Señores Me pongo de pie Porque el cabezazo Fue espectacular Pasa la pelota Por arriba Del arquero Y a festejarlo Espectacular Marito Que lo vacionen La verdad Que no me imaginé Que iba a ser Una cosa De loco Espectacular La pelota Fuera Tenemos un tiro De esquina Ya está preparado El cambio Después de ese rol Lo que se ve Es un tiro De esquina Y entro ¡Gol! ¡Gol! Lo de la aumentada Va la ventaja Si llegas A errar Este gol Es para decir Señores Acá está mi botina Mi camiseta Mi pantalón Y me voy Tranquilamente Estaba muy satis Estamos llegando A seis minutos Para terminar El partido Se abre camino Sin problemas Pero esto Pero esto que no Prospira Va de vuelta La pelota Atrás Y el arquero Que se queda Dando la gracia Gracias por todo Muchana Volve a la próxima Ajá Te estaré esperando Han logrado Un tiro libre Con esta falta Solo lo advierte El árbitro Corre Con fortuna Se va a tener Que cuidar Muchísimo Se le fue afuera La pelota Increíble Se juega Ya el minuto Noventa De este partido Avanza bien Con la pelota A ver en que Termina esto Ahí está Que sentencia El partido Las condiciones Dadas Para pensar Que ya se lo Tienen en la bolsa Tres goles De diferencia Y a esta altura Irremontable Ahora es increíble Que no hayan Defendido De la mejor manera En ese sitio La pelota Dentro del área Era evidente Que iba a terminar En gol Con esto Llegamos al final Del partido Con que cara Va a volver a casa Este cuadro visitante No pueden levantar La cabeza Pero esto Hay que recuperarse Rápido De las derrotas Hoy jugó lo mal Perfecto A lo mejor La semana que viene Juegan mejor Están sufriendo De las derrotas Pero no hay que rendirse Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó El partido Que lo llega Gracias.